Bueno, te está gustando el campo, ¿no? Me está encantando, muy bonito el campo, además hace una temperatura preciosa y vamos, y vamos a empezar a jugar, que es maravilloso. Segundo día, ¿verdad? Segundo día, sí señor. Hoy le conoceré más el campo. Así jugaste, has hecho un par 5 que llegaste en 2, macho. Sí, pero eso fue suerte que tuve. De profesional completo, macho. Ya me gustaría. Hoy vamos a ir con un profesional que seguro que nos va a dar... Tenemos la moja de la tele. Alguna orientación. Alguna orientación buena. Bueno, nos ponemos expectativas que tú es hacer menos 10 y yo hacer nada más que más 15. Tenemos mucho día por delante, pues luego comemos en el resto bar, pasaremos por el spa un ratito, tendréis una maravillosa cena en La Jara, que mira que se cena bien, ¿eh? Muy bien, fenomenal. Y luego la tertulia también, que fue muy amena. Muy amena. Con todos los dueños y con los hijos, que son encantadores las hijas. Y con Borja, que también es novio de unas hijas, que realmente es Rocío, que es un chico encantador. Va a jugar con nosotros. Ahora vamos a incluir a Borja Jiménez, incluso yo creo que le vamos a enganchar para otro programa. ¿Qué te parece la idea? Es un chico encantador. Es un chico encantador. Y un torero triunfador, ¿eh? Sí, tiene un futuro por delante muy prometedor. En un mundo que cada día es más complicado. Más complicado. Por todo lo que ha ocurrido con la pandemia, pero vamos, yo creo que en un futuro más cercano esto se pueda reactivar. Hombre, esperemos que sí, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, me voy a pasar en todo el deporte. Es decir, que todo tiene que reactivarse. Espero que lo antes posible, porque en cualquier orden de la vida, como tú podrás congovar, ¿no? De todas maneras, tienes que contar las anécdotas que se puedan contar. Que ayer conté unas anécdotas que no todas se pueden contar, ¿eh? Pero algunas las deberías contar, ¿eh? Porque realmente están muy, muy buenas. Algunas sí, porque, hombre, las que puedan escuchar los niños. ¿La de Luis se puede contar? La de Luis... bueno, ya veremos. Lo vemos, ¿no? Dependiendo, como vaya la sobremesa. Porque además te dirigió y tenías muy buena amistad. Hay muchas, sí. ¿Y la de Gil, se puede contar? ¿La de Gil, por favor? La de la sala de los caribras esas. ¡Está genial! Bien, pues, sí, sí. Vale, pues la contamos, ¿te parece? Sí, sí, claro. Pues nos ponemos a jugar y avanzamos. ¿Podemos? Pues, oigan, no se nos vaya que estamos aquí. Enseguida volvemos. Chao. 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 Bueno, ¿qué? Empezamos a jugar, ¿no? Sí, pero ¿dónde está la gente aquí para jugar? Nacho, es toda la leche, aquí no viene nadie, pero bueno, ¿dónde estáis? Mira, ya vamos mirando. Mira el lío que tenemos aquí montado. José Miguel Fernández, Borja Jiménez, señor presidente, señor secretario y director de campo, digo capitán de campo, Miguel Ángel, ¿qué tal estáis? Me alegro, aquí estamos. Bueno, danos indicaciones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué? Lo que tenéis que hacer es disfrutar, no es todo el secreto de aquí, además. Me cuesta que ya conocéis el campo, cuando igual no hay mucho que explicar. Ahora lo que tenemos que hacer es jugar medio bien. Bueno, vamos a disfrutar, vamos en buena compañía y si encima jugamos bien, pues fíjate. Nada, siempre vamos a disfrutar, no te preocupes. Aquí en este campo es divertido y yo creo que vais a pasarlo. Yo creo que voy a echar una mañana de gol. Muy interesante. ¿A que no sabes de qué equipo son? Yo de la Leti. Aquí no se puede... Pero ese ya una foto con camiseta hasta el perro, así que soy testigo. Yo él me lo dijo al principio. La última liga que no va a ser la última, que van a venir muchas más, que ganamos. Aquí había 200 personas que le di la enhorabuena a los madridistas. Tenga el premio. La Leti Taurino, ¿qué no ha importado? La Leti Taurino. Por cierto, Torero. Hay también mucho del Madrid. Hay más del Madrid que... Sí, bueno, eso abundan por dos lados. Eso es como la mala hierba. Todos los abundan. Como nunca dejamos de creer, ¿sabes? Claro. Esto se lo creen todos y miran lo que les pasa. Torero, ¿tú de qué eres? ¿Del Sevilla, del Madrid, del Atleti? Yo he sido del Sevilla y después de... Por la Tierra y después del Atleti. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso está muy bien. Volja Jiménez es torero, triunfó el sábado pasado además en la Plaza de Niebla. De Espartinas como Espartaco, te confunden como si fueras tu tío, ¿no? Sí, pero nosotros hemos empezado, además, mi hermano y yo, los dos empezamos con el padre Espartaco. Él nos ha enseñado lo que es el mundo del toro, así que tenemos muy buena relación con la familia. Tú nos vas a acompañar y grabas también con nosotros y a ver si te liamos para un programa, ¿no? Sí. De toros, caballos, golf, la vamos a liar por ahí, ¿verdad? La organizada un día de un tentadero y puede ser algo bonito. Eso suena muy bien. Mira, 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 aquí ya todo el mundo se está apuntando. Claro que tenéis que apuntarlo. Vosotros sois los anfitriones aquí hoy, por si me diaticas son anfitriones, ¿no? Claro que sí. Y aquí tenemos al... Hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y que podamos ayudar a todo el mundo. Y he dejado para último lugar a José Miguel Fernández, profesor, emérito y excelso del campo de golf. Y no por ello menos importante, por estar en el último lugar. No, no, la boletilla esa, ¿eh? Vas a ir ayudándoles y a mí recordándome lo molado que soy, supongo, pero intentando sacar de mí algo que no tengo. Pero te lo agradezco. Trabajaremos la gran visualización de la bola. ¿Dónde estás? Que la he perdido otra vez. No, 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 no. Venga. Eso suena muy bien, Nacho. No, pero ahí te ha dado dos cositas antes y te has quedado encantado, Nacho. Me han encantado. Estos son los que me gustan a mí. Los que se adaptan al alumno, ¿no? Pero nada sexual, supongo. No, bueno. Yo sé que a compañeros, algunos profesores te lo han vuelto locos y antes yo con lo que había empezado otra vez. Les han dicho dos cositas y ya nos ha puesto las pilas. Hay casos de grandes profesionales como Jordan Pee, que se ha tirado mucho tiempo sin jugar, sin ganar, perdón. Y ha vuelto a hacer el swing cuando ganó el máster y ha sido cuando ha vuelto. Ha vuelto otra vez a ganar. Y gente que ha cambiado el swing. Es verdad, yo soy un seguidor del gole, además, en los programas del Movistar. Y yo me lo chupo entero cuando hay días que yo me chupo las cuatro horas de emisión. Los grandes, seguro. Los cuatro días. Si no tengo alguna cosa, algún viaje, alguna historia, seguro. Y si no lo veo en el iPad, a través de Internet, pero fantástico. Yo soy un gran seguidor ese. Y el gole me apasiona. Si supiese jugar bien, sería la hecha. Todo es posible, ¿eh? Si me hubiera dejado corregir por los buenos como tú, seguro que ahora mismo estaría ya... Esto luego te lo mando recortadito para que lo utilices de publicidad. Pero tienes un handicap ya exigente. Bueno, pero... Es exigente, ¿eh? Si hubiera sido sabido hacerme caso de ellos, pues seguramente... Bueno, no es que no me he hecho caso de ellos porque no me he puesto nunca en manos de ellos. Si no me he puesto nunca en manos de ellos, no me puedo hacer en caso a los hombres, hijo, ¿eh? Que hace muy mal por mi parte, pero bueno. La verdad intentamos, pero tenemos tiempo todavía. Que sí, anda que no hay tiempo. Anda que no hay tiempo. Ya volveremos por aquí en un sitio tan agradable como este, que hemos estado pasando fenomenal. También en la jara que nos están tratando la familia como si fuéramos de ellos. Y aquí, bueno, pues inmejorable el trato, ¿no? Yo creo que no se puede pedir más. Y otra cosa no podemos pedir. Solo que venga el del taco, el hombre del taco, y nos haga dinero. ¿Sabes lo que yo? Se ha traído un chorizo. Se han regalado dos chorizos espectaculares. Creo que son de ciervo, ¿no? Sí. Que es un señor tan amable. Y realmente, bueno, pues estamos encantados. Es que mejor que no han tratado aquí es imposible. ¿Esto es una camiseta del Atleti? No. Debería, ¿no? Tú tienes que jugar con una camiseta del Atleti, tío. Bueno, que no las hay de gol. No las hay de gol a la camiseta del Atleti. Tienes que hablar con el presidio. Habrá que hacerla. Habrá que hacerla. Unos polos y ya está. Sí, sí. Yo creo que quedarían bien. Sí, las que hubieran de paseo, una cosa de esas. Estaba ahí. Claro. Había que unirlo al mundo del golf. Y además con tu nombre aquí delante para que no me venga como que vino ayer. Bueno, ahí tengo la bolsa que me la regalaron en una ocasión. Y me lo pusieron en el nombre y en la bolsa y te crees que me da mucha... A veces me da un poco de vergüenza. Ayer el Green Clipper de aquí, Gallardo y tal, te dijo, no, la bola está ahí. Cuando hiciste en el quinto, que lo hiciste en dos, en el hoyo cinco y tal. Y luego cuando estábamos ahí me dice, oye, ¿cómo se parece este señor a Belresino? Y me digo, no, es que no se parece, es que sé. ¡Anda y tal! Esa fue grandiosa, macho. Bueno, vamos a empezar a jugar, que si no nos enrollamos y vamos hablando por el campo en función de lo que caiga. Ahí, por cierto, como mi mujer está grabando, recuerdo que hay que hacer fotos para las redes sociales, que nos lo ha dicho Jorge Bravo de comunicación, ¿eh? Volvemos ahora mismo, chao. Bueno, se nos acabó el tema, ¿no? Sí. Bueno, es una pena que se haya acabado, porque realmente con la compañía que tenemos aquí, disfrutando en un campo tan agradable y con la gente que estamos jugando. Yo creo que hoy el día era perfecto. ¿Ayer? Casi todo el mundo menos este. Bueno, este también, ¿no? José Miguel ha sido genial, porque además nos ha dado una clase, y encima el hombre me ha abusado de él, que eso es otra cosa que... Se ha ido corrigiendo. Y lo habéis notado, ¿no? Lo habéis notado los dos. Los golpes que se notaba en la... Te decía un detallito y cambiaba el cuerpo duramente. Es lo que decíamos al principio. Un buen profesional es el que se adapta al alumno, no el alumno al profesional, porque entonces... No te cambia nada justo. Si supieramos lo que es, no veníamos aquí. Bueno, vuestra impresión de campo. ¿Habéis quedado contentos con este campo tan peculiar y tan sencillo? ¿No lo es? ¿Divertido, sí? Pues sí, la verdad que ha sido un campo que es... A mí me parece muy divertido, porque a mí me gusta este tipo de campos. Además que me recuerda a mí mucho a mi tierra, ¿no? Que es un entorno así como de mucha dehesa, que es precioso, ¿no? Que es un entorno muy natural y prácticamente, bueno, pues es todo perfecto, ¿no? Y luego, pues nada, como he dicho, disfrutando de la compañía de un gran profesional como José Miguel, que nos ha dado a Borja y a mí esos pequeños detallitos. Pues yo creo que más quemados podemos pedir. Ahora solamente nos ha faltado un buen jamón aquí y punto, ¿no? Y cerveza. Yo creo que una cervecita. La cervecita está ya perfecto. Sí. Pues yo creo que nos vamos a ir a comer. Nos vamos al resto de bar a comer. ¿Qué nos parece? Perfecto, perfecto. Y ahí nos tomamos la cerveza porque nos llegamos, ¿eh? Nos llegamos. Nos llegamos. Pues venga. José, gracias. Muchas gracias a vosotros. El placer es mío, ¿eh? Sí. Que te lo hago con todo el mundo. Disfruto haciendo... Sí, te gusta, te gusta mucho. Y además, yo voy a decir esto porque como lo va a ir mucha gente, incluso no es un profesional bien valorado aquí, no se dan cuenta lo que tienen. ¿Vosotros lo habéis visto? Yo sí. Yo de luego me voy con una impresión inmejorable, vamos. Para mí que ha sido perfecto. De su compañía y de sus consejos, que en esto, en este mundo macho es muy importante. Es muy importante, muy importante. Pues nada, les felicito la Navidad, que estas cosas hay que hacerlas con tiempo y vamos a otro lado. Cuídense. Un abrazo. Complejo Rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al Complejo Rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Parquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, Comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural La Jara.es Restaurante Restobar, teléfono 957 946 979. Calle Villanueva de Córdoba, 93, Pozo Blanco, Córdoba. Bar, restaurante Campo de Golf. En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, Comarca de los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable Ollo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona, situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches, esperamos. Bar, restaurante Campo de Golf. Teléfono 957 39 2676. También 648 71 04 16. Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Centro Termal Los Pedroches, descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, Comarca de los Pedroches, Córdoba, combina las técnicas más avanzadas de enfermanismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas, baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609 403 017, centrotermalpedroches.com Hotel La Casa del Médico. Un lugar donde dejar que descansen los sentidos, lleno de paz y silencio. Confortable, acogedor y lleno de estilo. Delicada y señorial casa-patio, compuesta de 17 habitaciones, cada una diferente y singular. Con todo un lujo de detalles. Nuestro huésped podrá disfrutar de un delicioso desayuno variado, compuesto de productos de la zona. Detén el tiempo con nosotros. Hotel La Casa del Médico. Teléfonos 957 120 247 y 699 426 729. Calle Contreras 4, Villanova de Córdoba. Hotel La Casa del Médico.com Club de Golf Pozo Blanco. Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores, que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pat y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? ¡Anúnciese con nosotros! Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, vengase con nosotros. Desde 99 euros al mes, lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan, seguro. Con el mejor diseño y con la mejor calidad en Artenogal.com Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia. Y sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com, además con presupuestos gratuitos. ¿Estás uscrito en español? Ah, que sí, ¿verdad? ¿Y el coaching del caballo de Teleamse? ¿Estás uscrito así? Perfecto, muy bien. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias, hasta luego, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Estamos aquí con Abel Resino y con Alfredo Dueñas y vamos a comer ahí, en el resto bar. Bienvenidos a casa. Es una maravilla, tío. Es un tío amable, simpático, agradable. Mucho de aquí se come fantástico. Lo van comentando por ahí, a ver. Algo estaremos haciendo bien. A ver si yo lo comento después. ¿Ganaste el tema de la etapa? Sí, estuvimos en San Sebastián antes de la pandemia, en Cursal. Ganamos la mejor tapa del cerdo ibérico de España. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos concursando y unas semifinales, Valencia, Madrid, Córdoba, Málaga, una especie de preliminatoria, ¿no? Acabamos en Cursal con una chica de Alcantarilla, de Murcia, con un chico de Tudela, que era espectacular como cocinaba. Y yo, cada uno, pues presentamos unas tapas diferentes. Me hicieron una especie de concurso un poquito especial, ¿no? Nos dieron una película, a mí me tocó como agua para chocolate, una pieza de cerdo ibérico que era lomo. Y con eso, en 15 minutos y con un pequeño supermercado, teníamos que crear una tapa. Sí, sí, correcto. Pues yo tuve la suerte de coincidir con un ayudante del basque coreano, que era un chico súper aplicado, y nos curramos una tapa que lo dejamos a todos locos. Bueno, pues no era buena, hombre. La verdad que muy contentos. Además fue distinto porque las semifinales, ¿no? Fue por una tapa creada por nosotros, ¿no? Que era una galleta de sémolo de trigo dura con un secreto de ibérico curado, una mazmorra de almendras, polvo de jamón ibérico al cuadrado. Pero cuando nos presentamos allí, nosotros creíamos hasta el último momento, ¿no? Que era la tapa que teníamos que elaborar. Y no nos pegaron la sorpresa de que no, no, no. Está tocado esta película y eso es lo que me gusta a mí. Ahí estuvimos una horita metidas en cocina a tope y la verdad que fue un éxito. Sobre todo dejando a nuestro valle por todo lo alto. Como ves, a este hombre no hay que sacarle las palabras, ¿eh? Con la energía que tienes, lo hagas también, con la energía que tienes, macho. Yo que para Sategui me dio el premio, eso fue lo más grande de mi vida. Pero bueno, lo del Atlético también, ¿no? Un orgullo para ti. Bueno, del Atlético es algo que es mi casa, mi casa. Mi padre tuvo la primera peña del Atlético de Madrid en Pozo Blanco. En Pozo Blanco somos casi 3.000 y pico socios de la peña. Un pueblo de 16.000 habitantes. Aquí hay una gran pasión por el Atlético. Un Antonio López, que jugó conmigo en el Atlético de Madrid, que es de aquí. Llego López y fíjate, que luego estuvo también de seleccionado, estuvo por ahí por Sudamérica en varios países, ha estado también en la India, estuvo con éxito y pues Antonio jugó conmigo en el Atlético de Madrid. O sea que tuvo la mala suerte que el hombre llegó a el Atlético de Madrid, llegó del Murcio y llegó al hombre lesionado prácticamente. Estaba lesionado ya y nunca se recuperó. Y nunca se recuperó. En la rodilla, si yo creo que el Atlético de Madrid fue un... Yo recuerdo lo de la rodilla. ¿Recuerdas eso? Lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo, el hombre y lo más me acuerdo de un tío extraordinario, muy amigo mío. Era siempre mucha ilusión, pero no pudo, no pudo superar nada. De verdad, yo creo que en este pueblo haya tanta oficina al fútbol y a ti no hay. ¿Qué preferencias tienes de comida, el macho? A ver si coincide con lo que ha preparado. Yo, con lo que esté bueno, eso me encanta. A mí me adapto a cualquier ejecuta. Yo con lo que le he escuchado, vamos aquí, tiene que ser una maravilla. Lo más bonito de todo es que no he preparado nada. Yo hasta que no os sentáis y os preguntéis, ¿qué os gusta? ¿Qué nos gusta? ¿Alguna alergia? No empezamos. ¿Alguna alergia? A mí es que me gusta la batalla. Me gusta empezar... Así, ¿eh? Sí, 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 sí. Que la gente te explique, ¿no? Correcto. Y además me gusta esa valentía, ¿no? De esos 10-15 minutos de... Yo siempre digo que bajo presión trabajo muy bien. Las cositas estas preparadas parece que cada vez les queremos dar más vueltas, más vueltas y al final siempre meter las patas. Prefiero esos 5-6 minutos, 10 minutos de esa presión, que al final siempre triunfo. Este tío es un máquina, ¿eh? Te das cuenta de los tíos más encantadores que es y... No te va a caber en la pantalla, ¿no? Pero a ver, ¿a quién trae? Vamos para adentro y nos tomamos una cerveza mientras que este se prepara. Yo ya lloro. Vamos a ello. No se vayan, que estamos ya... Es un placer, a ver, ¿eh? Vamos, madre mía. Yo no sé si está buena o no, pero la verdad es que empezamos la gente. La decoración es bien. Como nosotros, que somos los tres años. Es un poblante, ¿eh? Es una mazamorra. La mazamorra es la antecesora del Salvador. No siempre presenta. Mazamorra es la antecesora del Salvador. En el siglo XIX hasta aquí en Córdoba nos empezó a utilizar el tomate y nos pegaba una planta ornamental que otra cosa. Entonces, el sabor es, al final, en un plazo nuevo, ¿no? Se elaboraba una mazamorra, que no es que sería un poco blanco-managueño, pero en vez de almendras se hacía con haba. Haba, pan, pan antiguo, es un pan de dos días, aceite de oliva. Y, finalmente, se da la masa. Haba un poco lo que hay de la mazamorra, por eso se le llama mazamorra, por eso el golpe que se le da con la mazamorra al cuenco, ¿no? Nosotros lo vamos a llevar a un nivel un poquito más textualizado, ¿no? Utilizamos un pan de aceite, tipo de catequil del pueblo, un pan heredado, lo voy a hacer de mucho tiempo. Acompañamos con un boquerón en vinagre, elaborado por nosotros con aceite de arrequina, uvas sintetitas para hacer el contraste, frutos secos, micropalomitas de amaranto y un poquito de pólipo de grasa de jamón ibérico. Lo único convencimiento es que no revolváis, simplemente que empecéis con el boquerón y después ya las uvas y lo demás os va entrando en boca, ¿no? Porque son muchos cambios de sabores, como el salado, un poquito agrio, y es muy agradable en boca. A ver, ¿qué os parece? Bueno, nos vemos. Gracias. Bueno, bueno, una mayonesa sin huevo. Lo que hacemos es un huevo de campo, de la llena sin complejo, freírselo con puntillas, un tomate rosa alineado del óleo de los pedroses, y ahora simplemente lo que vamos a hacer es mezclarlo todo. Aquí dais el dulzón del tomate, el huevo de la puntilla, la falsa mayonesa, el marisco, como una especie de cóctel, ¿no?, pero con sabores muy frescos de verano. ¿Cuánto es lo de las gallinas sin complejos? Las gallinas sin complejos porque están sueltas y son gordas. La verdad es que mi amigo le puso este, como hace ya tiempo un terreno, tiene toda la gallina en libertad, ya la tiene toda la queso de aglorio, a ver, le ponen muy poquito huevo, pero como veis, nadie me entra, más que para una ensaladilla y hay amarillo todavía, como se le va bien, pero bueno, Marcos, ¿no te importa? Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en junio. Tomando el aperitivo desde Sevilla, copresentado por Antonio Ortega. Un programa mensual, doble, de misión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Pantilla. Creamos hogares. Os quiero decir algo, recordar una cosa. Fábrica de mesas, sillas. Necesitáis mesas, necesitáis sillas para vuestra casa, para vuestro negocio. Desde luego, en mesasillas.es lo vais a encontrar. Las mejores mesas y las mejores sillas del mundo. Os tengo que recomendar algo. La mejor revista latinoamericana de golf y de muchas más cosas que podéis encontrar. Soy Golfista es esa revista. ¿Cómo podéis conseguirla? En vuestro correo. Os vais a la página web de soygolfista.com.co.co y ahí os suscribís. Y de inmediato os van a llegar siempre las revistas todos los meses. Con los mejores articulistas de Latinoamérica. Con la mejor información del mundo del golf. Tanto de Latinoamérica como de todo el mundo. Y muchas más cosas. Ah, y también estoy yo con un artículo. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Si ustedes quieren las mejores rayas sociales, las mejores, con diferencia. Si ustedes quieren una página web, mi negocio web se lo va a dar. No lo olviden, mi negocio web. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y a Épica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Bueno, tú eres un atleta. Yo estoy hecho mierda, pero tú eres un atleta. Nos damos un spa y disfrutamos un poquito. Por supuesto, ya que tenemos aquí una cosa tan fantástica para relajarnos. Y damos un día de gol. ¿Qué mejor momento que cerrar la tarde con un buen spa? Pues sí, yo creo que va a ser bueno. Que nos den un masajito. Efectivamente. Relax. Te lo enseño previamente y luego no te grabo. No te grabo en bañador ni nada. Vale, vale. Es verdad. Saltamos y vamos allí. Bueno, te enseño esto y decides qué te apetece hacer y luego a la salida nos cuentas qué tal. Perfecto. Así se nos quedan los musculitos en condiciones después de jugar al gol, ¿no? Después de jugar al gol, después de pasar un día, bueno, ajetreadito. Es el buen momento para tomar un relax. Están mi hija, ¿la conocen, no? Por supuesto, por supuesto. Se esconde, macho, sale corriendo. Del colegio le ha dicho a uno de sus compañeros, estoy con la verga, ha sido, no puede ser verdad. Te hago una foto y tal. Dice, no, que ya sabes que me da vergüenza hacer fotos con él. Es la generación que son así. Venga, venganos con nosotros y vemos, tú eliges, ¿vale? Muy bien. Oye, esto es lo que has disfrutado, ¿no? Has estado aquí hora y pico. ¿Te parece poco esto? No, no. Yo lo que no sé es cómo estás de pie, tío. Baño, 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 mira, aquí lo tienes. Caliente, templadita, baño de contraste, que son maravillosos. Es la verdad que el contraste como te relaja. Primero lo ponen los músculos bien, luego vas suavizando la temperatura hasta llegar al agua fría. Y te quedas como nuevo. Y después un masajito de relax, 15 minutitos y ya para la eternidad. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la siesta? Por supuesto. Y lo que hay es que ahora ya no hay otro sitio donde ir. Después de estos baños tan relajantes, ¿dónde vas a ir? Ha sido maravilloso. Bueno, te ha gustado. Es sorprendente lo que hay aquí, ¿eh? Absolutamente sorprendente. La verdad que no es que sea sorprendente. Es que me parece que es una instalación realmente desaprovechada en el sentido de que no hace mentira que con todo lo que hay aquí, que esto no esté continuamente lleno, porque me parece que es un sitio muy agradable. Esto en Madrid valdría seis veces más y estaría con una cola por la calle. Con una cola por la calle, por supuesto que sí. Y aquí yo estoy convencido de que cuando la gente disfrute de esto, yo estoy convencido cuando sepa realmente el bienestar que es esto, para la salud además, para encontrarte mejor, para el estrés, un poquito tomar esos momentos de relax. Y yo estoy convencido de que será una cosa increíble. La pandemia ha frenado mucho, pero ahora que ha abierto yo creo que vamos a conseguir que se llene otra vez. Un poquito a poco, seguro que sí. Bueno, pues vamos. La próxima vez que nos van a ver va a ser cenando, porque nosotros nos cuidamos muy mal, ¿verdad? Nos cuidamos muy bien. Volvemos ahora y ahí ya tenemos el cierre final de esta segunda parte. Te lo estás pasando bien, ¿no? Muy bien, muy bien, gracias. Pero Andral. Nosotros estamos encantados contigo y con tu mujer. Habéis sido muy amables. Volvemos ahora desde La Jara, que les va a gustar, y ahí cerramos el programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! A ver, que bien se ven los toros de la barrera, ¿verdad? Sí, yo ahí. ¡Cuál gol! No, mira, yo estaba yendo aquí, que mira, con Borja, el único que está fuera de voladero, Borja. Eso. Que te des cuenta. El único que tiene seguridad, el resto, está aquí resguardado. Y si no hay sitio dentro, si no hay media también. También, también. Borja Jiménez, que triunfó además este último fin de semana en la plaza de Niebla. De Niebla, en Huelva. En Huelva. Que yo estaba chateando, que os lo he contado con este cartelé, que ya estaba aquí, además desde el barato, diciendo, oye, qué maravilla y tal, que no sé, que joder por el torero y tal. Y estábamos chateando viendo el toro y Rocía, que tú eres su novia, y además eres la dueña del complejo, ¿no? Sí, encantada de tenerlo por aquí. Y una estupenda amazona. Bueno, se hace lo que se puede. Nosotros no pasamos. Aficionada. No, la verdad que nosotros venimos a disfrutar de este gran complejo, que es una maravilla. Para eso sí, comer bien, disfrutar de este entorno que hay tan maravilloso, fíjate que es una fracita más simpática. ¿Quién se podía imaginar esto aquí, verdad? Y la verdad que es un complejo que me hace la pena ver ya pasaron, escaparse un poquito y ver ya pasaron los días ahí. Tenemos que liar la golelpa. Bueno, primero, la próxima vez que venga, que toramos una becerrita. Y después ya voy a ir. Y la rutita, la rutita por la dehesa. Bueno, bueno, eso sería un lujo que no está la casa de cualquiera. Yo lo de la becerra paso, ¿tú? No, hombre, la becerra, si estoy a la detrás de él, sí. Ahí medio escondido, ahí como pueda, sí. Pero bueno, lo agarrando un piquito ahí, bueno, mejor, no lo digo. Pero bueno, si está el maestro, sí. Yo lo veo con zoom desde la barrera, ¿te parece? Más o menos. La única vez que he salido a una plaza, entré de cabeza y me vería detrás de la vaquilla y entré de cabeza en el burrador. Nunca más. Soy un cagado. No sé cómo este hombre puede estar saliendo ante un toro. Ni yo tampoco lo sé. Bueno, pues, quedas emplazado, quedamos emplazados todos, ¿os parece? Sí, 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 yo para mí encantado. Este es un sitio, además aquí, fíjate, que dicen que por la tarde hay unas brisitas maravillosas. Y es verdad. Por el día, por disfrutar del calor, porque también es el paso de verano, ¿no? Además, la piscina que tiene es espectacular. Viste ahí en alto una piscina de agua salada, ¿eh, no? Sí. Y ya vamos a tomar un poquito del sol. Mañana me dejará un poquito de la tarde a tomar un poquito del sol aquí. Y ya, bueno, pues ya si Rocío nos enseña esos maravillosos ejemplares que tiene por ahí, pues oye, nos vemos y ya está. Venga, es un trato. Volvemos. No sé si ahora o mañana, pero volvemos. Hasta aquí hemos llegado ahora mismo. Cuídense. Venga, vamos a cenar. Pues aquí estamos, segundo día, final. Nos queda la cena, que bueno, ya... El broche final. Sí, sí, y además será seguro tan agradable como la de ayer. Pues la verdad que ayer fue agradable y extensa. Además, tuvimos ahí una tertulia fantástica. Hablando un poco de esta zona, de esta región, que a veces... Eso también nos es una gran desconocida, ¿no? Porque en España tenemos tantos lugares tan fantásticos... Nos vamos a por ahí y resulta que tenemos aquí cosas que no conocemos, que es una maravilla. No, 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 porque realmente es una maravilla. Además, rincones como este, donde estamos ahora mismo, es una pasada. Nada más que escuchar a los pájaros en el cenazo, pues un atardecer, y me parece fantástico. Es el Valle de los Pedroches, me ha parecido un lugar ideal para venir a pasar unos días, perderte un poquito, que a veces el estrés que tenemos los madrileños, sobre todo, y te das cuenta con esto del confinamiento, que estábamos todos como locos que nos soltaran para salir en pista y venir y disfrutar de un lugar de encanto como este. Además, tú me dijiste que te apetecía perderte un poco, tres días... Sí, porque, hombre, llevamos un año y pico, sobre todo en Madrid, mucho más duro, porque, quieras que no, en un lugar como este, pues siempre tienes más escape. En Madrid eso es más difícil, por lo que ha ocurrido, pues es difícil. Es venir a disfrutar de una zona como esta y pasar un par de días, y que no se da tiempo a jugar al gol, a visitar los diferentes lugares, a estar en una maravilla como la Jara, que es un complejo precioso, de hípica, y de, bueno, estar tranquilo si quieres, y eso, lo que te decía, para perderte, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. El torero se ha cogido y se ha ido a jugar al pádel, ha jugado un juego por nosotros al golf, y ahora se ha cogido dos horas para irse a Sevilla a jugar. Se fue una hora a correr, luego cuando yo me levanté yo una hora corriendo, luego no se pusiera a jugar al gol, ahora viene, claro, la juventula, Bueno, pero nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Hombre, también, un poco más lento, pero se va a hacer. Bueno, pues yo, invitarte a que vengas a otros programas que vamos a tener en otras partes, en Atalaya, en Atalaya Golf, en Sevilla, y alguna sorpresa más que vamos a dar por el sur. Que habrá por ahí, ¿no? Sí, ¿te parece? Anda, que es mal sitio, el sur. No, 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 no. Por cualquier sitio que vengas al sur, siempre vas a encontrar algo agradable, ¿no? Porque la verdad es que es una región española que me hace la pena. Yo la conozco bastante, porque tengo, bueno, una casa también en Marbella, donde voy a jugar bastante, tengo amigos, y hay, pues, zonas, hay muchas zonas por descubrir. Sí, hay muchas, muchas por descubrir. Las zonas del sur, a mí, a mí, a Andalucía, para mí es muy bueno. Señor, de verdad que ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, un placer y, bueno, aquí estamos, por lo menos falta. Mi familia y yo te agradecemos muchísimo que hayáis venido y os emplazamos para que vengáis cuando queráis. Te emplazamos para que vengáis cuando queráis. Muchas gracias, un placer, un placer. Volveremos, volveremos a jugar al golf, el bien y yo mal. Bueno, ya hoy ya tenía algún golpe de vez en cuando, ¿eh? Pero vamos a ver. Mejorando poco a poco. No, si es que el tema es que tú haces, sigues haciendo deporte, tienes la rutina del deporte y tal. Yo tengo la rutina del tabaco, de estar en la oficina, de no sé qué, y no salgo de ahí. Pues algo hay que cambiar. Sí. Algo hay que ir cambiando, sobre todo ir dejando algún vicio, porque es que ya no da tiempo para más. No, ya no da tiempo para más, hay que dejarlo, hay que dejarlo. Hay que dejar algún vicio y trabajar cada día menos también. Sí, eso, bueno, yo creo que no va a ser así, ¿eh? Claro. Es lo que tenemos. Así que volveremos, espero que les haya gustado este programa y tendremos sorpresas a lo largo de los próximos programas. Por cierto, ¿llamamos ahora a Donato para que se venga el siguiente programa? ¿A Donato? ¿Sí? Claro, llamamos a Donato, por supuesto. Pues venga, vamos, que se venga Donato, venga, vamos a decirlo así. Efectivamente, Donato es que es un gran amigo mío y que vamos, que va a ser muy divertido para él seguro. Pues ya está, ya lo hemos decidido. Viene Donato el próximo programa. Cuídense y gracias por estar ahí. Chao. Chao, un abrazo para todos. Os dejo aquí unas imágenes de todo lo que hemos vivido, un resumen, nada más que un resumen de lo que hemos vivido en este programa y también de lo que vais a poder ver en el próximo programa dentro de 15 días. Por supuesto, detrás de esto, como siempre, una toma falsa, una divertidísima toma falsa, por cierto. Os esperamos dentro de 15 días. No os lo perdáis. No os lo perdáis. Ya la cuadrilla del taco. ¿Eh? ¿Cómo lo voy a comer yo en Madrid? No, es que bueno está. ¿Así te acuerdas del hombre de dos metros y medio? ¿Qué caiste? Aquí estamos, ¿eh? Qué bueno. Muchas gracias, campeón. Venga, un amigo tienes aquí. Igualmente, campeón. Hola. Escucha, si ves. Radio Gol. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Les presento, en dos minutos, los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf, desde Atalaya Golf. Un programa mensual, doble, de visión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona, generalmente fin de semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Atalaya, la zona y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo, les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración, que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Escucha, si ves, Televisión Golf, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito, producida por Puma 3, más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes, más de 800 programas en 5 años de emisión, los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas, Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches. Un programa mensual, doble, de emisión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes, puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos pasarán tres días y dos noches en una zona, generalmente entre semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Cozoblanco, la comarca de Los Pedroches y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos, en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad, de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas a radio. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 webs propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes al mes, en radio a través de podcast, 280.000 televidentes al mes, en YouTube. 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales, en toda España. Primeras posiciones, buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo, les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración, que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Escucha, si ves, radio, televisión, golf, la radio y televisión online en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3, más de 800.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes, más de 800 programas en 5 años de misión, los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas, Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud, te vas a divertir. Yo también escucho watching golf radio y televisión. Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Watching golf radio y televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es coaching golf and televisión. Muy bueno. Amigos de coaching golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34 667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, El turismo, la gastronomía, los deportes, Más de 800 programas en 5 años de misión, Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas, Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud, te vas a divertir. Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes Tres programas semanales, Más de 550 en 3 años, Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas, Sports en Golf, con la bolsa al hombro, Descanso, disfrute y golf, Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española, Suscríbete en YouTube, Te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Te escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir.